La imagen del mayor general Antonio Maceo realzará la historia patria de Cuba en uno de los principales salones de la presidencia de Costa Rica. Se trata de un cuadro obsequiado al mandatario de ese país, Luis Guillermo Solís, durante la visita que realizó a La Habana en diciembre pasado. La obra titulada El General Antonio fue realizada por el artista de la plástica de nuestro país, Eric Olivera Rubio, y entregada al jefe de Estado de la Nación Centroamericana, a quien la Academia de Historia de Cuba confirió la condición de académico correspondiente extranjero de esa institución. El cuadro se colocará junto a los de los expresidentes de Costa Rica, Juan Rafael Mora Porras, benemérito de la patria, y Ricardo Jiménez Oriamuno y José María Cañas Escamilla, militar salvadoreño que desempeñó un destacado papel al frente del ejército costarricense en la campaña que enfrentó a los países centroamericanos contra los filibusteros en el siglo XIX, según reporta hoy Prensa Latina. La agencia de noticias destaca también que durante su estancia en la capital cubana, Solís visitó el monumento del Cacahual, donde reposan los restos de Antonio Maceo y su ayudante, el capitán Francisco Gómez Toro, caídos en combate el 7 de diciembre de 1896. Tania Trujillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.